Agentes de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro detuvieron a 5 personas que presuntamente secuestraron y dieron muerte a un empresario de 50 años en la ciudad de Apatzingán. Los presuntos implicados fueron identificados como José Armando Che y Jesús Alfredo Ramos de 18 años, Juan Luis M. de 24 años y Omar G. y Leticia Che de 28 años de edad respectivamente. Según información policial, los presuntos plagiarios, después de haber planeado su delito durante un mes, secuestraron a su víctima el día 23 de noviembre cuando salía de una huerta de limón y lo trasladaron a un predio colindante a la Colonia Valle Dorado de la Cabecera Municipal. Después de haber pedido a sus familiares una suma de dinero para su rescate, los secuestradores le dieron muerte y le prendieron fuego dejando los restos de su víctima en el interés del predio. Los inculpados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público que a su vez llevó a cabo las diligencias correspondientes. Resolvió y terminó el ejercicio de la acción penal en su contra por lo que corresponde al delito de secuestro agravado. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.